Año a año se va haciendo más convocante, con diferentes agrupaciones. La verdad que lindo, ¿no? Y sobre todo al recorrer el lugar he visto que hay muchos chicos, muchos jóvenes, digamos, disfrutando lo nuestro, ¿no? Lo nuestro del carnaval, así que la verdad que sin palabras, digamos. Sin palabras porque está tranquilo, se ha visto una fiesta sana y eso creo que es lo más importante, ¿no? Sobre todo en familia. Es un gran trabajo que hace todo el municipio para que todos los palpaleños lo puedan disfrutar. Estas tres noches fueron espectaculares realmente porque salimos acá en los cursos de Palpalá y salimos a representar a Palpalá. La organización muy bien y siempre, cada año hay que mejorar algo, hay que mejorar. Pero bueno, eso se va viendo con los tiempos de que está mejorando. Gracias, gracias al intendente. Bueno, otra cosa que podemos destacar es la participación de la comparsa, ¿no? Que hace a la participación de niños, jóvenes, adultos. Y bueno, ese era el curso de la familia. Es que precisamente ahí se refleja el título cuando uno dice, che, ¿por qué el carnaval de la familia? Por esto, porque en una comparsa está el papá, este el hijito. Pero en muchos casos viene gente mayor, todavía vienen los abuelos acompañando a sus nietos, todos disfrazados. Es decir, es realmente bellísimo esto que podemos ver acá en la ciudad de Palpalá, que es apreciado por toda la gente que está viendo hoy y que han venido, ¿no? En las noches del, en este caso del domingo y del sábado. Así que muy feliz, Pedrito, de estar acá disfrutando como un palpaleño. ¿Es la primera vez que viene acá a la ciudad? Primera vez, bueno, tengo a mi esposo que vive acá en Palpalá, pero bueno, nos tocó compartir la primera vez el curso y realmente muy lindo en cuanto a, estábamos puntuando nosotros, porque supongo que debe haber jurados, ¿no? Pero una maravilla, lindo, el clima también se presta, la gente que responde muy bien al tema de la organización, así que felicitaciones en ese sentido.